¿Sabes hijo o hija? Bueno, en realidad ya sabemos el sexo, es verdad, es una niña, ya puedo dirigirme a ti como hija. Pero, ¿sabes? Me gustaría decir hijo o hija todavía. Ya lo dije en el blog anterior. Además de que posiblemente tengamos un segundo bebé y no olvidamos la opción o no olvidamos la opción de que puede ser un niño, yo voy a seguir refiriéndome a hijo o hija. Porque en un futuro no sé si voy a repoblar todo un planeta entero lleno de... No, mentira. Porque me gustaría hacerlo impersonal. Me gustaría decírtelo a ti. Bueno, yo soy Darío. Si te acabas de incorporar, hijo o hija o persona que me estás viendo, ya sabes por qué estoy haciendo esto. Estoy haciendo esta serie de vídeos y de blogs porque en un futuro nunca se sabe lo que puede pasar. Igual he vuelto a mi planeta, igual me he ido a buscar trabajo y he desaparecido, que igual me ha pasado algo nefasto y no estoy aquí para contártelo. Así que me gustaría dejarte una serie de blogs y consejos sobre la vida, sobre mis experiencias y sobre cosas que te pueden venir bien o mal, pero que no te dejarán indiferente. O eso espero. Que aprendas algo, en resumen. Quería hablarte sobre la inseguridad, sobre los miedos. Si verás, yo tengo un amigo, tengo un buen amigo, bastante más joven que yo, Pedro, ¿cómo estás? Por si me estás viendo. Que la semana pasada me llamó para decirme que tenía dudas sobre si cambiar de trabajo o no. Es un chico muy capaz y la verdad es que siendo muy joven está consiguiendo muchas cosas en su campo, por decirlo así. Y me gustaría decirte que no te pasara lo que le está pasando a él y lo que le ha pasado a tu padre toda su vida. Si verás, yo siempre siendo una persona bastante insegura a la hora, aunque no lo parezca, aunque sea un tío que está siempre haciendo el chorro y demás, cuando ha llegado el momento de hacer el kit de la cuestión, siempre las dudas, los miedos y las incertidumbres. Cuando hablo de mí, siempre hablo, no, yo tengo un canal de YouTube pequeño, yo hago cosas que no me ve nadie, yo soy así, siempre, ¿sabes? Me quito importancia. Eso no tendríamos que hacerlo, no tendría yo que hacerlo y no quiero desde luego que lo hagas tú. A Pedro le diré que es una persona, como ya he dicho, muy capaz, así que que no tenga miedo de arriesgarse. Tiene 20 años, 21 años, que es el momento ideal de cometer errores si los comete o de tener esos grandes aciertos que te hacen ser una gran persona en el futuro. A ti te digo lo mismo. No sé a qué edad estarás viendo esto. No sé si serás una persona segura de ti misma, como tu madre, que espero que lo seas. Pero si por algún casual heredas esta parte de mí, que no es la que me agrada, solo decirte que seas una persona o que intentes ser una persona segura, que sonrías. Sonríes siempre. Pero no falsamente. No seas ingenua. No sonreías por sonreír. Hazlo como tu karma, no como tu mantra. Hazlo como tu ideal. Cuando tú vayas por el camino de la vida y te encuentres con una piedra, yo últimamente me digo una frase mucho cuando me pasa esto. Cuando tengo un problema delante, siempre digo, cuando llegue a ese punto, en ese momento en que me tope con la piedra, ya la esquivaré, la escalaré o la cogeré y la lanzaré lejos. La lanzaré hasta otro punto en el cual me la vuelva a encontrar y entonces a ver si tengo más herramientas. Pero no voy a huir. No me voy a quedar delante de ella y preguntándome, no puedo, no sé, no puedo... De verdad que lo voy a intentar. Y a ver si consigo inculcártelo también a ti. Entiendo que el miedo es una función fisiológica normal o humana o animal, por decirlo así. Estoy harto de ver documentales en la tele en la que los animales, cuando se presenta un peligro, salen corriendo. Es normal, es instintivo. Eso lo hacemos todos, lo hacemos todas. Somos animales, al fin y al cabo. Así que cuando vemos algo que nos sobrepasa, que nos da miedo de verdad, nuestro primer instinto es correr. Si bien es cierto la ley y el resto de humanos no pueden echarte en cara que seas un héroe, en una situación extrema en la que la vida y la muerte está en peligro, si huyes, nadie te puede reclamar nada. Eso sí, aunque el cementerio está lleno de valientes, la verdad es que prefiero pensar que si tengo alguna oportunidad, prefiero enfrentarme. Si voy a morir de igual forma... Chico, o chica, ¿por qué no morir peleando? Digo yo. Pero esto no tiene nada que ver con lo de las inseguridades. La inseguridad no es el miedo normal que tiene todo el mundo al peligro, a lo grave. La inseguridad es el miedo a lo desconocido, a ti mismo, a tus prejuicios, a tus debilidades, a tus... Es que no voy a ser capaz. De verdad, no pienses así. Si vas a un sitio y hay una entrevista... Si vas a una entrevista de trabajo o a una oposición o vas a una clase y te hacen hablar en público, tú no tienes que tener miedo. No. Tú tienes que ser una persona segura. Y cuando consigas ser una persona segura y que tu sonrisa de verdad que transmita seguridad, el resto de personas te seguirán, hija mía o hijo mío. Eso te lo puedo asegurar. Y nada, espero que de verdad no copies a tu padre en este aspecto de las inseguridades y ya lo sabes. Aunque esté un poco loco y suba ideas y tontas y se ponga serio de vez en cuando y no lo parezca porque soy un tío muy cachondo... Nada, que sepas que te quiero mucho. Cuídate. Chau. 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 Chau.